En general, nosotros no teníamos una alerta de aumento de población de roedores. No había algún tipo de denuncia con aumento de población de roedores. Lo que sí, obviamente, al aumentar las temperaturas, esto hace que los roedores empiecen todo su ciclo vital y a procrear. Y también la actividad del hombre, obviamente, lo lleva al ambiente de los roedores. Recordemos que los roedores portadores de antivirus son roedores de tipo silvestres. Es muy difícil que yo los vaya a encontrar en mi casa, sino que los voy a encontrar en el ámbito rural y, en todo caso, digamos, acercándose a las poblaciones habitualmente rurales. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Las medidas de prevención son las medidas básicas que siempre hemos venido, digamos, pregonando. Todo lo que tiene que ver con el adecuado manejo de basuras, lo que tiene que ver con no dejar disponibilidad de alimentos para los roedores. Si yo entro en contacto con ellos, no tocarlos, mantenerme lo más alejado posible, no revolver nidos. Si voy a hacer algún tipo de actividad de camping, utilizar lugares que sean limpios, que sean de césped corto, no dentro de matorrales y demás. Y, bueno, utilizar agua segura, en el caso de los alimentos, tener la precaución de mantenerlos cerrados, todos los aromas atraen a los roedores. Así que, bueno, tiene que ver básicamente con no darles la posibilidad ni de anidar, ni de comer alimentos, en el caso de la basura también es alimento para ellos, ni disponibilidad de agua dentro de las posibilidades. ¿A la hora de desmalesar? Bueno, a la hora de desmalesar, digamos, es una de las actividades básicamente de riesgo. Lo que hay que tener en cuenta es esta cuestión de utilizar protección, digamos, respiratoria, la ropa adecuada. Cuando hablo de protección respiratoria, lo ideal son los filtros tipo EPA, digamos, de protección 100%. Si yo no dispongo de ellos, por lo menos utilizar barbijos lo más cerrados posible, que estén pegados, digamos, bien colocados en la cara. Utilizar, preferentemente, digamos, hacer desmalesamientos en formas graduales. Utilizar, digamos, tratar de hacerlo no días como hoy de tanto sol, donde la posibilidad de generar aerosoles es mucho mayor, sino los días que el ambiente esté húmedo. Si puedo hacerlo, previamente, digamos, mojar el ambiente, eso sería lo ideal. Por supuesto, utilizar guantes, utilizar calzado cerrado, lo mismo con la ropa. Precauciones, digamos, a la hora de sacarme esa ropa y de dejarla, no llevarla al hogar, digamos, dejarlo ventilar afuera. Hay que tener en cuenta que la luz solar previene muy bien, digamos, o inactiva el virus. Entonces, esto también es fundamental a la hora de dejar asolear ropa, digamos, las cosas que yo hubiera utilizado. Tener, digamos, básicamente esas precauciones. Habitualmente, cuando se produce un caso, nosotros, digamos, para hacer la intervención puntual, se espera la confirmación del caso. Lo que se hace es, aparte de, digamos, de toda la investigación epidemiológica que lleva, que es difícil de alguna manera, porque uno tiene que pensar en 30, 45 días para atrás de la actividad que hizo esa persona, tratar de determinar cuáles fueron los lugares, digamos, los posibles lugares de contagio, y a partir de ahí, tratar de bajar la carga de roedores, fundamentalmente a través de la captura. En algunos casos, lo que se hace es, digamos, la captura de roedores, tomar muestras para investigar la viabilidad del, digamos, si hay virus circulando, y en otros casos, simplemente, digamos, tratar de reducir la cantidad de roedores, eliminándolos en la mayor carga posible. Obviamente que esto es un trabajo puntual, y lo que se apunta es a que cada uno de los pobladores mantenga en alerta estas medidas. Hay medidas, como las hemos divulgado en su momento, sobre todo con la floración de caña y demás, hay medidas que son relativamente sencillas para bajar la carga de roedores, con la utilización de baldes, de baldes con agua enterrado, etc., que funcionan muy bien, que son muy seguras. Pero bueno, básicamente pasan por ahí las medidas, y sobre todo insistir mucho en lo que tiene que ver con prevención. ¿Hicieron fracturas de roedores ahí en esa zona? En este momento no, no, todavía no. Gracias. 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 Gracias.